Música Un saludo, buenas tardes. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado hoy junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aurelio García, y el presidente del PP en Almería, Gabriel Amat, las zonas afectadas por la depresión aislada en niveles altos, la denominada Dana, en la provincia de Almería, que ha causado la muerte de una persona, diversas evacuaciones, inundaciones, desbordamiento de ríos y cuantiosos daños materiales. Casado ha destacado que cuando ocurren estas tragedias, lo primero que hay que hacer es estar al lado de la gente, algo que critica no ha hecho el presidente del gobierno en funciones, que se limitó a sobrevolar toda la zona y no meterse en el barro. Pero lo que queremos reivindicar también es que las ayudas a nivel estatal del gobierno de la nación lleguen cuanto antes. Y pensamos además que el medioambiente no se defiende solo en Nueva York. El medioambiente se defiende viniendo a Almería, no a sobrevolarla, sino pisando el barro, pisando el estiércol, y viendo que aquí hay historias desgarradoras de personas que lo han perdido todo. Y hablar de medioambiente es hablar de agricultura y de ganadería, que es lo que precisamente combate también el cambio climático. Y hoy hemos conocido los detalles de una nueva edición de La Desértica. La desértica será el próximo 19 de octubre, cuando tendrá lugar uno de los eventos deportivos y populares del año. Se trata de la tercera edición de La Desértica que organiza la Brigada de la Legión de Viator. Un total de 6.000 participantes se han inscrito ya en esta prueba, que contará también con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y de los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, como junto de A la Salida y de La Llegada, junto también con los consistorios de Benadux, Viator, Félix, Enix y Pechín. Queremos estrechar vínculos desde Almería, entre el conjunto de la sociedad de la que formamos parte y a la que servimos, y esa pequeña parte de la sociedad que es su legión, la legión de todos, ya que todos juntos formamos bandera. La desértica, como ustedes conocen, no la entendemos únicamente como una prueba de élite, del ultrafondo. La vivimos también como una fiesta del deporte, un desafío al alcance de muchos. Pero nosotros siempre vamos a centrarnos en la esencia que ha podido aportar la Diputación Provincial de Almería para esta carrera. Primero, enseñar nuestro paisaje. Intentar casar la provincia de Almería con el deporte activo, con el deporte de naturaleza, con el turismo deportivo, que para nosotros es muy importante, porque desestacionaliza en los meses que no son estivales. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo, es la noticia del día. Es, sin duda, el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que ha visitado la zona de los invernaderos afectados por las riadas de hace dos semanas, para conocer la situación in situ de los afectados por la tormenta dana. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha recorrido las zonas afectadas en Almería por la gota fría y ha conocido de primera mano la situación de los afectados. Casado ha recorrido tanto invernaderos como explotaciones ganaderas, en la que sus propietarios les han explicado cómo han perdido decenas de cabezas de ganado. Manolo nos ha enseñado los destrozos que ha provocado la gota fría a su explotación, en este caso ganadera, que desgraciadamente la ha arruinado. O casi, casi, casi. Más de 200 ovejas que han tenido que sacar muertas y los problemas que han visto ustedes con las que estaban a punto de parir. Es decir, toda una vida, 55 años, dejándose la espalda para sacar adelante una explotación. Y al final, pues, todo se lo ha llevado a esta riada. Una situación que el líder popular ha calificado de inevitable, porque las catástrofes no se pueden predecir, pero sí que ha querido pedir que cuanto antes se ejecuten las ayudas por parte del Ejecutivo Central. Pero lo que queremos reivindicar también es que las ayudas a nivel estatal del Gobierno de la Nación lleguen cuanto antes. Y pensamos además que el medioambiente no se defiende solo en Nueva York. El medioambiente se defiende viniendo a Almería, no a sobrevolarla, sino pisando el barro, pisando el estiércol y viendo que aquí hay historias desgarradoras de personas que lo han perdido todo. Y hablar de medioambiente es hablar de agricultura y de ganadería, que es lo que precisamente combate también el cambio climático. Y lo que hoy decía Manolo, que está, pues, bueno, machacado, y toda su familia, y lo que venimos a decir nosotros, que queremos estar cerca de los afectados, es que en eso tenemos que ir juntos, pero de forma eficaz. Pablo Casado ha explicado que la Junta de Andalucía ya ha desbloqueado ayudas por un importe de 31 millones de euros en la provincia de Almería, que también se han puesto en marcha las ayudas del Ayuntamiento y las de la Diputación Provincial. El alcalde de la Ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, en esta misma visita ha destacado que hay dos formas de trabajar. La del presidente del Gobierno, que vino y sobrevoló toda la zona del helicóptero, o la del propio Partido Popular, que es estando con la gente metido en el propio barro. Hace poco vimos como el presidente del Gobierno sobrevolaba la zona en helicóptero, se trasladó a Níjar, mantuvo una reunión solo con autoridades, y de allí se fue de la provincia de Almería. Y otra forma, que es la que han puesto en marcha tanto Pablo Casado como Juanma Moreno, pisando la tierra, manchándose los pies de barro, hablando con los afectados y testando de primera mano con la realidad de los afectados. Yo creo que en política y en la vida siempre se acierta estando cerca de la gente. Así que, agradecérselo al presidente del Partido Popular. De hecho, el alcalde de la Ciudad de Almería ha asegurado que continúan trabajando para ayudar a los efectos de la gota fría, aprobando medidas para que puedan tramitar todos sus permisos y evitando que tengan que pagar impuestos por comenzar otra vez a trabajar en sus invernaderos. Reseñar que seguimos trabajando, que no nos vamos del terreno. Si bien hace poco aprobamos que llevaremos a pleno la modificación de la ordenanza pertinente para eximir del pago del impuesto de construcción, instalaciones y obras, del ICIO a todos aquellos que se hayan visto afectados por la gota fría y que necesiten, pues bien, volver a levantar su invernadero o hacer cualquier tipo de obra en su casa, en su local comercial, en su garaje, pues no van a pagar absolutamente nada. Hemos puesto un punto de atención a todos los damnificados en alcaldía para ayudarle a tramitar, no solamente aquellos permisos que tengan que ver con el ayuntamiento, sino todos aquellos que el resto de administraciones pongan en marcha. Tras las quejas del Partido Socialista en el grupo municipal por la situación en la que se encuentra Cabo de Gata con los dos estómetros de agua embalsada, el alcalde de Almería ha explicado que están trabajando desde el primer momento, pero que la solución es lenta, ya que estamos hablando de un espacio protegido como es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Todos estábamos en Cabo de Gata, con los vecinos, con los bomberos, con los servicios de emergencia de la Diputación Provincial, analizando las posibles soluciones. Al final se decidió por abrir una vía natural que pasaba por debajo de la carretera de titularidad provincial para que el agua pudiera evacuar. De forma paralela el ayuntamiento tramitó un expediente de emergencia para construir un dique que aislara las viviendas de esa zona y nos pusimos a achicar agua con las bombas que tiene nuestro cuerpo de bomberos, con algunas que nos prestó también Protección Civil de la Diputación y con todos los recursos que estaban a nuestro alcance. Y cuando la solución estaba en marcha, una solución que desde luego es lenta, porque a mí me gustaría poder evaporar todo ese agua de un soplido, pero no hay que olvidar que estamos en un parque natural que tiene toda la protección medioambiental del mundo. Más asuntos municipales. El Palmeral, este es el nombre del proyecto ganador en el concurso de ideas de la nueva ciudad de la cultura. El Ayuntamiento de Almería encargará ahora a los autores la redacción del proyecto, así como la dirección facultativa de unas obras que prevenen una inversión de alrededor de 7 millones de euros. El jurado del concurso de ideas para el diseño del proyecto de la nueva ciudad de la cultura ha declarado de forma unánime, como ganador del mismo, la propuesta presentada bajo el nombre del Palmeral. Así lo comunicó el alcalde y presidente del jurado, Ramón Fernández Pacheco, subrayando la dificultad a la hora de decidir, de entre las 67 ideas presentadas al concurso, los tres finalistas y ahora resolver el mismo con la propuesta elegida. Ha sido una deliberación difícil, pero al final creo que hemos acertado. Ahora viene la fase de procedimiento negociado con los ganadores de este concurso, en la que tendrán que redactar el proyecto constructivo del edificio, por lo que toda esta propuesta, que no deja de ser una propuesta, pues será matizada. Pero la idea es esa, una segunda piel que rodea el Auditorio Municipal Maestro Padilla, ampliando algunos de los espacios actuales, creando otros nuevos, como la sala de la Ocal en el frontal del Maestro Padilla y sobre todo reurbanizando todo el entorno para que de alguna manera se convierta en una prolongación de la segunda fase del Parque de las Familias, que de este modo llegaría desde Cortijo Grande hasta el propio Paseo Marítimo y el Mar Mediterráneo. Federico Soriano Peláez, autor, entre otros proyectos, del Palacio Euskalduna de Bilbao y del diseño del Auditorio Municipal de Málaga, destacó también la calidad de los proyectos finalistas, calificando sus propuestas como ilusionantes. Al final se ha optado por la que presenta una condición más optimista y más adecuada como a los estándares que reclamamos ahora de sostenibilidad y medioambiental en las intervenciones arquitectónicas. La idea fundamental es generar un parque, un palmeral, que no solamente un palmeral, sino que en realidad es un palmeral que tiene, no solamente palmera, sino tres niveles de vegetación en diversas alturas, que crea un microclima, que protege el lugar de los vientos y de la salinidad del mar y que genera y envuelve la intervención sobre el edificio. La idea es también aprovechar todo el edificio que existe, no pensar que tenemos que derribar y volver a empezar todas las cuestiones de cero, sino que lo revestimos, como decía el alcalde, de una segunda piel. Se va a actuar en un espacio de casi 20.000 metros cuadrados destinado a dotación al público, en el que se encuentra el Auditorio Municipal Maestro Padilla y que cuenta con una inversión estimada de unos 7 millones de euros. El próximo día 30 de septiembre finaliza el año hidrológico, una etapa en la que la provincia de Almería atraviesa una situación de déficit, pero que afectará en especial gravedad a la zona de la Almanzora. Desde la Mesa, en Defensa del Agua, confían en que el nuevo año esté acompañado de lluvias que permitan paliar esta situación, ya que de no ser así, la escasez hídrica en la provincia se agudizaría. Desde este foro también piden a todas las administraciones que trabajen de forma conjunta para solucionar un problema que afecta al desarrollo de la provincia de Almería. El gran problema en esta provincia, si no llueve, va a estar en el Almanzora. El Almanzora, a partir del 1 de octubre, se corta el agua del Negratín, que nos está aportando 50 hectómetros cúbicos, que es la máxima aportación que tenemos en la comarca, y el Tajo Segura, que son 15 hectómetros cúbicos, que también dejan de venir el próximo año hidrológico. Hay agua almacenada, tenemos 11 hectómetros cúbicos de la última lluvia, en el pantano de cuevas, más las reservas que tenía de 14 hectómetros cúbicos, estamos en 25 hectómetros cúbicos. La Casa de las Mariposas acogerá durante dos días el seminario organizado por la Guardia Civil, bajo el lema Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Seguridad. Se trata de un curso organizado por este cuerpo, en colaboración con la UNED, en el que se está abordando distintos asuntos, como la seguridad en el sector agrícola, pero sobre todo, la seguridad en Internet, y la irrupción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. El coronel jefe de la comandancia, Arturo Prieto, ha destacado esta mañana la importancia de garantizar la seguridad en un mundo tan ilimitado como es el de las redes. El impacto de las nuevas tecnologías, comentábamos y comentamos y comentaremos, que es algo que está ya, que vive entre nosotros y con el que hay que acostumbrarse a vivir, y yo creo que prácticamente todos nos hemos acostumbrado a vivir ya desde hace unos años. Y las nuevas tecnologías tienen una faceta positiva en cuanto a que nos facilitan la vida, pero tienen una faceta, entre comillas, negativa, y es la posibilidad que le permita a determinada gente de dificultarnos la vida o de que se puedan aprovechar de esas facilidades de la vida de los demás. Entonces, bueno, pues este seminario ahonda un poco más en esa segunda parte, en esa cultura de seguridad de vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para blindar la seguridad de las personas. Un poco en esa línea es en la que se va a mover el seminario. Aníbal García ha sido el encargado esta mañana de presentar la nueva programación Otoño-Invierno de las Dulces Tardes Poéticas en la Dulce Alianza, una temporada que pretende dar continuidad al listón alcanzado en las anteriores ediciones. En esta ocasión pasarán por el escenario seis poetas para recitar en directo sus versos, como siempre, acompañados por músicos excepcionales. En esta edición se cumplirán tres años ya consecutivos de estos recitales poéticos musicales, afianzándose como uno de los encuentros culturales privados de referencia en Almería. La programación la conforman Ben Clark, el 3 de octubre, Juan Manuel Bonet, el 14 de noviembre, Pepa Parra, el 12 de diciembre, Juan Bonilla, el 16 de enero, Enrique García Trinidad, el 13 de febrero, y Ángeles Mora, el 12 de marzo. Continuamos con el objetivo principal de dinamización de la actividad social y cultural en el corazón de nuestra ciudad. Para ello, nos centramos en el mantenimiento de la calidad en la programación, para que Almería siga contando con los mejores poetas en lengua castellana, el mantenimiento del nivel de asistencia a los recitales y el aumento de la visibilidad de los colaboradores y de la marca Dulces Tardes Poéticas. Desde aquel 13 de abril de 2015 han sido casi 4.000 personas las que se han acercado a la gran poesía en este local, hemos invitado a más de 50 poetas y 47 músicos, se han vendido casi 2.000 plaquets y cientos de libros y se han interpretado unas 300 piezas musicales y se han leído más de 1.000 poemas. Estos son los números de uno de los proyectos poéticos más consolidados y más aplaudidos del territorio nacional. Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes. ¡Gala! 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 Gracias.